Farmacia Gracie quiere comentarle las novedades que ha lanzado L'Oreal para que puedas cambiar tu look y hacerlo en tu casa sin ir a la peluquería. Proba las nuevas mechas californianas. Primero selecciona el tono más adecuado al color natural de tu cabello. Luego seguí las instrucciones del producto y en solo minutos tenés unas increíbles mechas californianas hechas por ti misma. Tu pelo luce brillante con un tono espectacular y un verdadero degradado que le da mucha vida a tu cabello. Adquirí cualquiera de estos productos en cualquiera de las 6 sucursales de Farmacia Gracie. Tenés Constitución al 800, General Paz y Baygorria, Fodrigan y Constitución, Marcelo Tidalver al 700 y Pedro Goyen al 100. Teniendo en cuenta también la última sucursal que se inauguró que es Belgrano 22, donde era Farmacia Videgain y Farmacia Gracie. Muchísimas gracias.